Descubre los 4 mejores poppers para una experiencia sexual única. He probado el lubricante de silicona Pjur Analyzme. Relaxing y realmente ha cambiado mi experiencia en el sexo anal. La lubricación extra larga y la yoyoba han hecho que la penetración sea mucho más suave y cómoda. Me gusta que no es pegajoso y no deja residuos. Además, el tamaño de 100 ml es perfecto para su uso regular. Lo recomiendo encarecidamente para cualquiera que quiera tener una experiencia de sexo anal más relajante y cómoda. He probado el lubricante dilatador Lubrifist de Lubrix y debo decir que estoy muy impresionado. Este producto es ideal para quienes buscan una experiencia sexual más intensa y placentera. Me encanta cómo se siente en mi piel, realmente ayuda a dilatar y suavizar, y su efecto duradero me permite disfrutar por más tiempo. Además, es muy fácil de usar y no deja residuos pegajosos. Si buscas algo realmente efectivo, no dudes en probar este lubricante. Quiero compartir mi experiencia del lubricante Anal Pjur Back Door Relaxing Silicone Anal Glide. Estoy impresionado por lo suave y eficaz que es. La fórmula de silicona es perfecta para el sexo anal intenso, ya que proporciona una lubricación extra larga, y me ha ayudado a disfrutar del momento sin dolor ni incomodidad. Además, su efecto relajante me ha permitido sentirme más cómodo durante el acto. Este lubricante es de alta calidad, y se ha convertido en mi opción favorita, cuando se trata de juegos anales. Sin duda lo recomendaría a cualquiera que quiera mejorar su experiencia en ese ámbito. Probé el Coveco Mail Anal Relax Lubricante y quedé muy impresionado. Como un usuario nuevo a este tipo de productos, estaba un poco nervioso de usarlo, pero este lubricante me ayudó a relajarme y disfrutar de la experiencia. Me encantó lo fácil que fue aplicarlo y su consistencia suave y no pegajosa. No sentí ninguna irritación o molestias después de usarlo, lo cual es importante para mí. En general, recomiendo este lubricante para cualquier persona que quiera explorar nuevas experiencias sexuales de una manera segura y cómoda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.